... ... ... Sí, salvamento marítimo ha rescatado ilesos a los dos tripulantes que esta pasada madrugada se fueron a la deriva unas nueve millas al noroeste de aquí de la costa de Llanes. El centro de coordinación de salvamento de marítimo de Gijón recibió la alerta de la radiobaliza sobre las cuatro de la mañana y de inmediato se movilizó una operación de rescate. Los dos tripulantes fueron rescatados de esta balsa salvavidas por el nuevo San Mateo a unos 45 minutos después de dar el aviso de alarma y posteriormente fueron transportados por la salvamar San Carles al puerto Llanisco. El isla Sable 2 se hundió por una vía de agua según fuentes del Ministerio de Trabajo.